Música Hoy vine con mis mejores galas para probar un plato delicioso que dicen que es guayaco, que dicen que es manavita, esmeraldeño Lo sabremos a continuación, el bollo Estamos en el corazón de Guayaquil, en la bahía La dirección exacta de este local les va a dar ahorita a Don Luis Entonces, como saben, yo nunca me aprendo la lección Hola Micaela, estamos ubicados atrás de la caja del seguro, Calisto, Romero, 318 y Nobuchi Para que sepan y vengan, porque aquí hay un mar de gente que entra y sale del local Así que tuvimos un minutito para poder hablar sobre la preparación, que nos va a contar todos los secretos, ¿verdad? Claro, aquí estamos desde las 4 de la mañana aquí levantados preparando los ricos bollos Guau, y a ver, cuénteme, ¿este es el verdadero levantamuertos o no? Sí, el original, el levantamuerto, te comes uno y te saca mellizos Así que ya saben, ahora sí, explíqueme un poquito más de la receta, cómo hacen la masa de verde con el manil y lo demás Para la gente que no sabe preparar el bollo Claro, nos levantamos a las 4 de la mañana, rayamos el verde, lo pelamos, lo rayamos, licuamos el manil, hacemos el refrito, cocinamos el pescado Y ahí nos ponemos a mover la masa, que eso transcurre una hora en mover masa O sea, eso es su gimnasio, el rayar y mover la masa, porque ¿cuánto será una tonelada? ¿cuánto hace, no? Son 300 bollos que hago diarios para este local Guau, y a veces se queda sin stock, como se diría Claro, ya están los últimos que me quedan ya Los últimos son para extra, ¿verdad? Claro, para extra Dos más pepas Bueno, ya, entonces luego de eso pasamos ¿Y cuánto tiempo se demora en cocerse hasta ya estar para la venta? Claro, una hora, hasta las 8 de la mañana estoy en mi casa y vengo para los locales Ya ¿Y el relleno, es solo de pescado, albacora o también tiene de cerdo y de otra proteína? No, ahorita es solo de albacora y camarón Tenemos bollo mixto que viene de camarón y pescado Y el normal, que todos vienen con arroz también ¿Y usted qué dice? El bollo es guayaco, manavita, esmeraldeño ¿De dónde cree que es? ¿O de salitre? Porque también ahí se lo disputa salitre La verdad, no sé de dónde será el bollo Pero a mí me enseñaron unos esmeraldeños a hacer el bollo Entonces este, el bollo esmeraldeño Para que sepan, el bollo no tiene una región como tal Es de la costa, sí, pero tiene lo mejor de cada provincia Ahora sí vamos a la degustación Me quedo con la intriga porque dicen que este es uno de los mejores lugares donde se come bollo Para ello, le vamos a preguntar a nuestros queridos lectores El bollo, ¿qué tal el bollo? Está muy bueno Está muy bueno que lo dejó sin palabras, ¿verdad? Así es, así es ¿Qué tal ese bollo? Lo veo que usted lleva pero le lleva más a su señora ¿Verdad? Está bueno ¿Qué dice? Este bollo la enamoró, la trajo aquí y se enamoró de usted Sí ¿Es cierto o no? Sí, es cierto ¿Y ahora qué? ¿Cómo tradición vienen a comer el bollo? ¿O vienen para celebrar o solo...? De vez en cuando De vez en cuando Debería traerla más, ¿verdad? Sí Así es, así es Así que ya saben, si ustedes quieren enamorar a su pareja Un buen bollo guayaco en grupo a cualquiera Para que se enteren, la cazuela y el bollo son hermanos Tienen los mismos ingredientes y casi casi por la preparación Por en cuanto a técnica ya cambia Este es más como tradicional Como más de nuestras raíces Por la hoja de plátano Nuestros ancestros lo que hacían era coger la masita de verde con maní Y también la albacora Y la envolvían en una hoja de plátano Que luego se iba al fuego Como les había comentado El fogón es una técnica de la cocina ecuatoriana Obviamente que ya luego vino el horno El baño maría Con todo lo que se hace actualmente Lamentablemente ya no tenemos esta O sea, son riquísimas que dejan la ahumada Pero aún así no hay que demeritar los sabores Que actualmente tenemos Como lo dijo hace un momento Don Luis Este es el esmeraldeño Pero todos son ricos De guayas, de maná, de esmeralda No importa de cual provincia se pelee Este plato es 100% costeño y ecuatoriano También siempre se le echa limoncito Para que haya ese balance de sabores Como siempre les digo es importante Que esté esa grasa que tiene ya Por característica del maní Y adicional este sabor amar de la albacora Está pepísima La masa está tan bien rallada el verde Que parece seda Está delicioso y el balance es perfecto Como lo dijo la señora Jessica Hace un momento cuando le consultamos Este es uno de los bollos más pepas Que hemos podido probar Pero bueno, si quieres hablar un poquito más Sobre la historia, la reseña Y receta de este plato Pueden verlo en Extra.es O próximamente en El Impreso Soy Micaela y les mando un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.